Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de la gasolina? En la gasolina regular el precio más alto, con el margen más alto, lo encontramos en RALC-SA de CB, en La Paz, Baja California Sur, con un precio al público de 21.75 por litro y un margen de tres pesos con 19 centavos, mientras que el más económico lo encontramos en ESGES, en Centro Tabasco, con un precio al público de 19.90 por litro y un margen de 15 centavos. En la gasolina premium el margen y el precio más alto lo encontramos en Inver Servicios, en gasolineras, en Tlaquepaque, Jalisco, a 22.72 por litro, un margen de 3.80. Esto en Tlaquepaque está en Periférico Sur, 8 mil 300, para que lo ubiquen bien los consumidores de la zona metropolitana de Guadalajara. Serviplus gasolinero en Cunduacán, Tabasco, a 18.89 por litro y un margen de 29 centavos es el más económico en gasolina premium. En el diésel, Fonatur, operadora portuaria, en Huatulco, Oaxaca, tiene el precio más alto, 22.87 por litro, con un margen de 2.97 por litro, mientras que el más económico operadora tabasqueña Edmagra en centro Tabasco a 19.49 por litro, con un margen de 23 centavos. Si lo vemos por marcas, en los precios altos siguen en los primeros lugares Chevron, Redco y Arco, mientras que Shell y Oxogas han estado subiendo paulatinamente sus precios, lo cual ha empujado a Pemex del medio de la tabla hacia abajo. Mientras que los más económicos siguen siendo full, gas, total y la gas. Si nos vamos al tema de verificación de gasolineras, tuvimos 268 denuncias y quejas atendidas, todas presentadas por la app de litro por litro por medio de este mecanismo, y realizamos 238 visitas o verificaciones. Hubo una gasolinera que se negó a ser verificada y fueron 10 bombas mangueras inmovilizadas en la semana. La gasolinera, que se negó a ser verificada para que evitemos consumir ahí, porque obviamente algo están escondiendo y no es nada bueno para el consumidor, es Impulso Peninsular, en Mérida, Yucatán, en la calle 60, para todos nuestros amigos de Mérida que ubiquen bien esta gasolinera que no se dejó verificar. El número de descargas de la aplicación hasta el día de hoy, 129 mil 612, y seguimos tomando muy en cuenta todas sus observaciones a la app y realizando las verificaciones en base a las denuncias que ahí se presentan. La gasolina más barata en la app la encontramos para regular en 1775 Centro Tabasco, mientras que la más cara en La Paz, Baja California, 21 pesos 82 centavos por litro. En la Premium, 18 pesos con 54 centavos en Medellín de Bravo, la más económica y la más cara en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, a 22.89 por litro. Y en el diésel, el más económico a 18.99 por litro en Medellín de Bravo, Veracruz. Y la más cara, 22.96 en Churumuco, Michoacán. Esta tabla muy similar las últimas tres semanas y eso lo pueden constatar en la app del litro por litro. ¿Quién es quién? En la venta del gas LP. En tanques estacionarios, el precio más alto lo encontramos en Lázaro Cárdenas, Gas Express Nieto, 11 pesos 50 centavos por litro, con un margen de cinco pesos 74 centavos por litro, mientras que el más económico para estacionarios, Viva Gas, en Saltillo, Coahuila, 7.50 por litro, con un margen de un peso 38 centavos por litro. En cilindros, Gas Express Nieto tiene el precio más alto en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con 21 pesos 29 centavos por kilo y 10 pesos 15 centavos de margen por kilo. Mientras que el más económico, Gas del Trópico, en Salina Cruz, Oaxaca, con un precio al público de 15 pesos 17 centavos por kilo y un margen de cuatro pesos 23 centavos por kilo. En el tema de verificación de gas, realizamos en esta semana 38 verificaciones, dos fueron sin infracción, ahora fue muy alto el número infraccionado, fueron 35, 92 por ciento, una no se dejó verificar. Tuvimos cero inmovilizaciones de básculas, cero de vehículos inmovilizados y cero de autotanques inmovilizados. Todo esto fue muy bueno. La mayoría de los problemas los presentaron los cilindros, en donde revisamos mil 292 cilindros y en esa muestra el 7 por ciento salió con problemas que afectan a la seguridad de los consumidores. Esto es más alto del 1 o 2 por ciento que habíamos tenido las últimas semanas. Se fue al 7 por ciento también porque estuvimos verificando muchos proveedores en la zona costera, donde se dañan más los cilindros por las cuestiones climatológicas de la costa de nuestro país. La que no se dejó verificar fue Gas Montara, en Timilpan, Estado de México, barrio Tercero es donde está ubicado. Muchas gracias.